¿En qué anda? El canciller Leiva no le responde ni a los del pacto. Álvaro Leiva solo envía emisarios ante el Congreso hasta en 12 países en 2023. Son tantos los desplantes que le ha hecho el canciller Álvaro Leiva al Congreso que hasta desde el mismo pacto histórico los congresistas salieron a pedirle que le preste atención al legislativo. Y no es para menos, pues se han quedado esperándolo en siete ocasiones en sesiones de las comisiones segundas, que son las que manejan los asuntos de política exterior. El funcionario de 80 años, que se hizo un visitante frecuente de los corredores políticos desde la década de los 70, no llegó a una citación que tenía en el Congreso el día miércoles por una reunión con el presidente Gustavo Petro, y luego salió rumbo a México en su viaje internacional número 12 de lo que va este año. El Congreso ya celebra un encuentro con la administración de Andrés Manuel López Obrador y justo en ese país termina esta semana el segundo ciclo de las conversaciones de paz con el ELN. Leiva ha hecho más viajes con la primera dama, Verónica Alcocer, que comparecencias ante el Congreso, y la esposa del mandatario se convirtió casi que en una canciller paralela a la que le han delegado misiones en Estados Unidos, Japón y Venezuela. La agenda exterior de Leiva, tradicional de todos los cancilleres como representantes diplomáticos del Estado, ha hecho que el funcionario incumpla citaciones en el legislativo y termine designando a los vicecancilleres Francisco Coy y Laura Gil, pese a que el Parlamento insiste en que quiere una conversación directa con él. Coy es uno de los funcionarios de carrera diplomática de más alto rango de Colombia, mientras que Gil aterrizó en el gabinete después de gestionar el empalme entre gobiernos de 2022. Además, se rumora que estaría a punto de salir del Palacio de San Carlos y posiblemente asumir una embajada. Una forma elegante de sacarla por sus diferencias de agenda con Leiva. Y que el viceministro de Gil esté contra las cuerdas es uno de los signos de la relación de los integrantes del gobierno con el canciller. Leiva es un funcionario hermético. En los siete meses que lleva en el ministerio, solo da una entrevista formal para Televisión Nacional. Da pocas ruedas de prensa y sus declaraciones son cortas. Casi que al estilo de su antecesora desde la era de Van Duque, Claudia Blum, que tampoco conversaba con los médicos. ¿Cuáles son las ausencias de Álvaro Leiva? A los congresistas también les ha correspondido tocar la puerta de manera reiterada a su despacho. Pero hay quienes dicen que ni han conseguido una llamada con él. En su defensa, el representante del Pacto Histórico, Alejandro Toro, sostiene que muchas veces es complejo atender a casi 300 congresistas. Aunque él es otro de los que se ha visto poco con el canciller. La presidenta de la Comisión Segunda del Senado, Lorena Flores, quien también es del Pacto, exigió que, cuando se cita al canciller, se presente en la comisión. Y salió a reclamar una agenda de temas para tratar que están en el aire. La atención a los colombianos en el exterior, la internacionalización y el Plan Nacional de Desarrollo. Otro asunto por lo que convocan a rendir cuentas es el nombramiento de cuotas políticas en las embajadas y consulados. Apenas 27 de los 70 embajadores, el 38%, son de carrera diplomática. Pese a que su primera promesa como ministro fue priorizar el servicio exterior y en las designaciones del cuerpo diplomático. La presidenta de la Comisión Segunda de la Cámara, Juana Carolina Londoño, le hizo un llamado al canciller para que, venga cuando el Congreso de la República lo cite. Nosotros no lo estamos invitando, lo estamos citando, y el Congreso de la República merece respeto. El meollo del asunto es que los legisladores reclaman que las cuestiones de las relaciones internacionales del país no quedaron bien detalladas en ese plan. Está en discusión en el legislativo, pero la cabeza de la cancillería, que es Leiva, no ha dado la cara para ese debate. El ministro aterrizó a ese despacho con la bandera de implementar una cancillería para la paz total en un escenario en el que la política exterior colombiana se está enfocando en las alianzas con los estados garantes de los procesos de diálogo con los ilegales, Cuba, Venezuela y México, por mencionar algunos. Pero su protagonismo en ese tema se ha desdibujado para hacer esa tarea a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Con su administración llegó también un cambio de relato en Migración Colombia. En día adscrita a la Cancillería, hasta antes de la era Petro Leiva, se hablaba de integración de los venezolanos y ahora el director, Fernando García, dice en micrófonos que esa situación humanitaria supera las capacidades del país. Esa cuestión de la migración se la entregó a García, la relación con el Congreso a COI. Ante el mundo, las conferencias internacionales han declarado que Colombia es enemigo de las invasiones y apela por que se abra una institución a la que llegue la paz total a través de la verdad total para Colombia. Mientras las cuestiones internas quedan en sus emisarios, en los 69 días que van desde 2023, el ministro ha estado en México, España, Alemania, Ecuador, la Antártida, Argentina, Suiza, Estados Unidos, Chile, Venezuela, el Vaticano y Brasil, en misiones diplomáticas que lo tiene activo en la agenda exterior, pero con su silla vacía en las cuestiones de política interna.